En esta noche especial, Dene Ortega nos dijo, Alimofonio, Cita, Dene Internacional del Tango, nos acompaña una de las grandes estrellas, profesoras, Fabiola. Hola Fabiola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos pueden decir de este agradable velado? Bueno, disfrutando del arte, del tango, de los artistas, Valga el Cleonasmo, pues bailaron divino, las obras que están en exhibición son excelentes, la comida, incluidos los postres venezolanos, cortesía de Nene, algunos de ellos, así que mucha gente a lo mejor no conoce sus cualidades culinarias. También. También. Parte de la actividad y del arte. Parte de la actividad y de todo este asombro y de esta experiencia que estamos viviendo hoy en esta noche tan maravillosa, con toda esta gente compartiendo. Tenemos una pequeña estrellita también, vengan por nosotros. Ella es la hija de Fabiola y ella ya está en ella. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo te ha gustado esta noche? Bien. Muy bien. Gracias. Para ustedes, señor Kegar, nos visitan a Mon acousta. Gracias. ¡Gracias!